Lo que estamos hoy mostrándole a la sociedad es la instalación de los nuevos contenedores estos que desde hoy van a completar más de 4 o 5 barrios más y que 4 o 5 barrios más tendrán el sistema de recolección por intermedio de los contenedores. Quizás en nuestro gobierno sea esta la última tanda, en esta encrucijada que nos queda hasta el mes de febrero, la última tanda de contenedores. Completaremos con ello 295 contenedores. Nos habíamos comprometido que íbamos a instalar el sistema de contenedores, pero que íbamos a instalar 100 contenedores. Bueno, estamos llegando a los 295 contenedores y ahora Javier le va a contar cuáles son los barrios nuevos que a partir de hoy tienen el nuevo sistema de recolector. Pedirle a los vecinos que en estos tiempos de frío, cuando limpien la estufa, no le vayan a poner brasas porque son, la verdad que bastante delicados en ese tema y que siempre que vean un contenedor con mugra afuera nos avisen o que colaboren porque todos saben que los sábados de noche no se recolecta. Javier les va a contar ahora cuáles son los barrios nuevos que tendrán este sistema de recolección. Bueno, los barrios que vamos a colocar hoy van a ser Faís Vitar, Barrio Posada, Posada 1 sería, de este lado de la ruta, Pájaro Azul, Barrio Cuello y Barrio Batalla Silva. Y muy probable que dé para completar el barrio municipal. Ahí quedaríamos con todo lo que es de la ruta 18 para este lado, irá a quedar todo completo con contenedores. Desde Vapor Cebollatí, la carretera La Laguna, para este lado, o sea, para el lado de Los Frilló, para el lado de... está todo Río Branco completo de contenedor. Y eso es muy bueno y es interesante. Le queda el desafío para el próximo alcalde colocar de Avenida Centenario para allá, dejando la doble vía fuera porque en realidad la doble vía ya tiene el sistema de recolector. ¡Gracias! ¡Gracias!